Cumplir tus sueños, bienvenidos al sorteo todo. Muy buenas noches Honduras, que alegria el poder saludarles hoy domingo 29 de diciembre del año 2019, cuando ya son las 9 en punto de la noche. En esta tercera oportunidad del día que el otro te brinda para ganar me encuentro con la grata compañía de Marcela. Muy buenas noches jugadores, que bonito es poder saludarles y esperamos que estén listos para ganar con premiados, pegatrés y la diaria. Pero es linda noche, también me acompaña la guapísima Waldi. Muy buenas noches. Hola Marcela, muy buenas noches jugadores. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram como arrobalotonduras. Y en esta noche también nos encontramos con nuestras firmas externas que hoy están para dar fe y legalidad a todos nuestros sorteos. Marcela, pero que te parece si iniciamos la diversión con Scarlett y Pegatrés. Así es Waldi, damos inicio conociendo los tres números ganadores de Pegatrés. Así que prepare su boleto porque a continuación conocemos el primer número ganador. Y este es el 26, segundo número suerte. 63, tercer número ganador. Y este es el 34. Reitero nuevamente los tres números ganadores, 26, 63 y 34. Felicidades. Como dos números mejor que uno, ahora vamos a multiplicar tu dinero con premiados y premiados mix. Recuerda que con premiados mix puedes elegir tus dos números favoritos del 00 al 99 y así es fácil multiplicar tu dinero hasta mil veces. Así que muchas vamos a conocer nuestro primer dígito y este es suerte. Y este es el 0, segundo dígito. Y este es el 9, primer número premiado es el 09, segundo número premiado, primer dígito. Y este es el 5, segundo dígito. Suerte. Y este es el 9, segundo dígito favorecido del 59. Reitero los dos números favorecidos, 09 y 59. Felicidades. Llegó el momento más esperado de la noche donde haremos tus sueños una verdadera realidad con la diaria. Podemos observar que ambas de nuestras máquinas ya están listas con 10 esferas en el orden del 0 al 9. Así que preparados, muchísima suerte porque nuestras esferas ya están en movimiento y vamos a recibir el primer dígito. Y este es el 5, muchísima suerte, segundo dígito. Y este es el 9, número ganador para la diaria. La diaria es el 59 con su símbolo de sueño, selva. En el cuadro del cuerpo podemos encontrar en la cintura otros números que lo relacionan, 32 y 47. Si tú invertiste con más uno, te deseo mucha suerte y el número seleccionado es el 9. Númerador para la diaria, 59 con su símbolo de sueño, selva. Y para más uno, 59 más 9. Jugadores, esperamos que con los números seleccionados esta linda noche hayas ganado muchísimo dinero. Recuerda sintonizarnos en nuestros horarios habituales, 11 de la mañana, 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Recuerda que el loto con sus juegos te cambia la vida. Muy buenas noches.